De acuerdo con el reporte epidemiológico sobre COVID-19 de la Secretaría de Salud de Michoacán, del grupo de personas entre los 50 y 59 años de edad, las mujeres son las que más se contagian, pero son los hombres los que más fallecen. Son 10,120 los casos confirmados de este grupo etario, de los cuales 5,188 corresponden a mujeres y 4,932 a hombres. Y en el caso de las defunciones, 385 se refieren a mujeres y 693 a varones. Durante la jornada de vacunación a este sector de la población, se le han aplicado 270,710 dosis de vacuna anticovid-19, 28,711 con esquemas ya completos debido a que recibieron el biológico de CanSino, que es de una dosis. A los que recibieron la primera dosis de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, deberán estar al tanto de los días y lugares donde podrán acudir por la segunda dosis para completar su esquema de inmunización. Informo para Red 113, Javier Magaña.